Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana vamos a hacer algo un poco diferente. Ana ha estado aquí con Cintia y han estado decorando la casa. De verdad, han estado pintando unas cosas. Y vamos a ver lo que han estado haciendo. Bueno, aquí estamos con Ana. Y Ana está haciendo un trabajo aquí en la pared. ¿Qué estás haciendo, Ana? Pues mira, estoy pintando un árbol que lo primero que hicimos, y buena parte de esto lo hizo ya Cintia, es que pusimos aguaplas para crear, como ves, una textura en todo el tronco. Y ahora ya lo único que hay que hacer es, pues con pintura acrílica, que he traído de varios colores, pues voy a ir dando ya el color para dejar el árbol ya en un color pues de árbol, o bueno, luego podemos decidir si queremos meterle algún color de fantasía o no. Vale, muy bien. Qué bueno. Entonces estás con el tronco ahora y las ramas, ¿no? Claro, ahora mismo estoy con el tronco. Claro, entonces la textura, como ves, lo interesante es que la textura deja unas, como unos caminos, ¿no? Que yo después aquí le puedo meter otra pintura de otro color y enriquecer todo el colorido del árbol, ¿sabes? Vale, ok. Entonces antes en esta pared teníamos un árbol, pero era un árbol que uno lo habíamos pegado a la pared. Entonces tuvimos que quitar el árbol de antes porque se estaba cayendo, los niños estaban quitando cosas. Entonces Cintia y Ana han estado trabajando en esto, en poner otro árbol. ¿Ves? Y Ana en casi todas, todas sus obras, ella a ella le gusta poner un poco de fantasía, ¿verdad, Ana? Sí. Ajá. Sí, a no ser que esté haciendo el retrato de un perrito, de un gatito. Sí. Pero aún así siempre me gusta ponerle algún color a lo mejor de fondo que llame la atención, quizá diferente. Por ejemplo, en un animal, me gusta mucho en animales de color negro, ponerle una primera capa, cuando hago los retratos en acuarela, ponerle una primera capa fina de color azul o de color morado. Ajá. Porque cuando después va creciendo el negro encima y el pelito, siempre se ve un tonito debajo y queda muy bonito y mucho más rico que si solamente pusiera el color negro o el color gris. Sí, sí. Pues aquí en la casa tenemos varios cuadros de Ana. Entonces vamos a ver un poco de los cuadros de Ana que tenemos en la casa. Pues este es un cuadro que Ana nos hizo para ponerlo en esta pared. Aquí. Entonces sí. Fantasía pura. Qué bonito. Vamos a ver otros. También este que tengo que enmarcar. Y este. Es una tarjeta. de cumpleaños de Ana. Pero tengo que también enmarcarlo porque esto es más que una tarjeta de cumpleaños. Vale, ahora... Bueno, está pintando Cintia. Ahora estoy yo. Cintia, ¿qué haces tú? Yo estoy haciendo las ramas más altas porque ya me ha echado a la bronca de que le duele el brazo. Qué cara malduda. Así que estoy con la... No, no, la verdad es que me gusta mucho. A mí me gusta mucho pintar. Y estoy aquí ahora con las ramitas. Vale, muy bien. Y nada. Y por qué has querido tener un árbol en la pared, Cintia? Ya había un árbol en la pared. Ya había uno antes. Pero era de... ¿Cómo lo llamarías tú? No es de pegatina, Ana. ¿Cómo lo llamarías? Sí. De pegatina con relieve, ¿no? Era como plásticos... Sí, como plásticos duros, pero que tenían una cosa para pegar a la pared. Pero eso no sé si os caía todo el tiempo o algo así. Sí. Y las hojas se nos caían todo el tiempo. Ajá. O los niños las arrancaban. Ajá. Entonces estaba un poco harta ya de ver hojas por el suelo, ¿sabes? Que parecía un árbol de verdad. Y entonces le dije a Ana, Ana, ¿qué te parece un proyecto de pintarme un árbol? Como Ana es un artista, ¿vale? Digo, Ana, ¿qué te parece aquí un árbol? Y vamos, el árbol está excediendo lo que yo tenía en mi mente, ¿sabes? Jamás se me hubiese ocurrido darle relieve al árbol y... ¡Fenomenal! Así que... Son los buenos de tener una amiga artista. Y dices, Ana, necesito un cuadro para mis árboles, estos colores. Y Ana, como es un artista... Bueno, y habéis visto los zorros que tengo también, que me encantan los zorros. Y Ana me ha hecho ya varios. Y también tiene elefantes. Tú también tienes arriba un cuadro que te ha pintado Ana. Como geométrico, dirías tú, Ana. No, es de... Es... El elefante y todo. Lo llaman zentango, en realidad, ¿no? Que es a base de... Pues crear... A partir de formas establecidas, pues creas... Dentro de esas formas, creas otras formas. Que puedes crear mandalas y otras cosas. Y entonces queda un efecto muy bonito. Que supongo que el gatito ese que quieres pintar aquí, lo haremos de esa manera, si quieres. Sí, podemos hacerlo también de esa manera. Si tú quieres, sí. Vale, muy bien. Pues vamos a verlo un poco más tarde. Sí, ahora en un ratito vamos a comer. ¿Habrá hojas? Habrá... Habrá flores. Flores. Sí, sí. Y hojas, sí. Vale, muy bien. Sí, sí. ¿Qué hacéis ahora? Pues mira, ahora estamos haciendo una flor. Estamos viendo cómo se hace una flor. Cómo conseguimos... Aquí, por ejemplo, le hemos metido un poquito de azul para que se vea que da... dé la sensación de transparencia porque hay una... un pétalo que está superpuesto a otro pétalo. Entonces le metemos aquí más oscuridad y es este pétalo por aquí, que va detrás de este. Y ahora le metemos un poquito de blanco. A ver, vamos a ver un poco el árbol. ¿Ves? Le metes un poquito más oscuridad aquí, ¿no? Esto ya es lo que aquí te apetece. No hagas ningún pétalo igual. ¿Qué sabes? Qué bueno. Un poquito aquí más claridad. Y por ejemplo aquí le podemos meter ya... Y aquí lo mismo. Aquí te vas a encontrar de nuevo... Con el moradito. Con el moradito porque esta roja viene por aquí. Incluso puedes decidir qué le eches. Voy a meter un poco de azul. ¿Por qué no? Voy a limpiar esto. Ya tienes una tridimensionalidad aquí. Vale. Termina esa flor y hacemos una roja. Vale. Esta como va debajo, esta no va a ir en oscuro, esta va a ir normal, ¿no? Aquí no hace falta que vaya oscuro. O hay sombra. No, tú hazlo con... Luego tú píntalo. Y luego ya lo que te pida. ¿Vale? Luego ya con la práctica te lo irás viendo. Pero luego es lo que te pida la pintura. Vale. Como está muy seco, dale un poquito de caña. Un poquito de agua, ¿no? Vale. Aquí. Con todo lo que te pida. No se moja suficiente. Sí, pero voy a hacer así un trazo. Vale. ¿Sabes? Exactamente. Mucho mejor. Mucho mejor. Porque se nota también en la pintura cuando le das un solo trazo. Si vas con mucho tal... Vale. Muy bien. Y ahora, para conseguir que no se te quede esto, lo que haces es... Fundirlo con el resto. Claro. Lo fundes. Coges un poquito del otro color y lo vas fundiendo. Y entonces te queda... Aquí te ves que fundido es más bonito. Esto lo has hecho tú, este fundido, ¿eh? Mira qué bonito. Y puedes incluso trártelo para acá. Es una niña, no es más. Ya va a quedar una foto. Entonces, ¿qué tal el día, chicas? ¿Bien? Pues muy bien. La comida y las hojas. Sí, 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 sí. Está muy bien. Este árbago ha quedado espectacular. Pero espectacular de verdad. Madre mía. Sí. A ver. Que va, Ney. Estoy por una foto. No te vayas a ganar, por Dios. Has hecho una flor nada más. Repitela, que no se nos va a quedar claro. A ver, que la próxima... La próxima, esta semana, no, la siguiente, estoy de vacancia. Entonces, si te hace falta, claro, me vengo. Si voy a venir otra vez, no te voy a dejar aquí sola con este proyecto. Vale. Decimos que lo que hemos sentido las dos una vez. ¡Hala, te hago una flor! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, te haces bien! ¡Hala, te haces bien! ¡Multiplícalo! Como el colegio decía antes, esto repite lo siempre. En la hoja, ¿no? Sí, sí. No hablaré en clase, no hablaré en clase, no hablaré en clase, no hablaré en clase. No hablaré en... Flor. Venga, vamos. Otro flor. Flor mirando para allá. Flor mirando para acá. Flor mirando para abajo. Exactamente. Muy bien. ¿Te vas a pasar nunca? ¡Vale! Pues muchas gracias. Adiós. Hasta luego. ¡Vale! 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 ¡Vale!